Un paso atrás Con la ciudad de Pielo Sol Ya no puedo fallar Y malgastar el amor Una y no más Y el alma fuera de control Porque mi vida es así Como una rara maldición Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí Tu amigo vulnerable No puedo seguir La historia interminable Déjame pasar Hay corazón para los dos Es necesario ser feliz Lo creas tú o no Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí Tu amigo vulnerable No puedo seguir La historia interminable Estoy aquí Gritando tu nombre Solo en soledad Yo dependo de ti La luz se va Y tú te vas No puedo estar Ni un día 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 Cuando tu nombre, solo en soledad, yo dependo de ti, y ahora estoy aquí, conmigo vulnerable, oye, no puedo seguir, la historia interminable, y estoy aquí, y tanto tu nombre, solo en soledad, yo dependo de ti, y ahora estoy aquí. Gracias.